Tréguenme un shot, un shot, un shot, maldito sea Por donde sea pero conmigo bienvenidos a Un Radar Más En esta ocasión estamos desde la mítica Calzada Madero Que algún tiempo solía ser la calle de la gente con poder adquisitivo Y no que ya no lo sea pero ha cambiado, ahora venden refacciones Parece también un corredor de refacciones eléctricas pero sigue siendo mítica La Calzada Madero también es donde se suelen establecer los centros nocturnos, los congales, los table dance Y hoy les vamos a mostrar un manualito de cómo debe ser una visita a uno de los mejores lugares de este tipo El de Sextrés, aquí casi donde termina Madero, ¿verdad carnal? J.G. Leal, aquí está mi compadre y por supuesto no estaré solo Nos va a acompañar una amiga experta en la materia ¿Cómo estás Luna? ¡Qué hermoso! ¡Qué chulada! Ya estoy casado, ya estoy casado Me llovió la última vez que grabamos pero aquí estás ¿Cómo te ha ido? Actualízame Pues muy bien, ya me metí de lleno a la vida fit obviamente y sigo dando mis shows por toda la república Libro Libro, ya va a salir mi plataforma porque ya voy a ser madrota, así que espérenlo chiquita, se va a llamar Joiner ¿Plataforma nada más las que traes también? Este es el outfit de los lunáticos, de muchas lunáticas también Pues te has convertido también en un estandarte de las chicas, de las... ¿Cómo le llamamos? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Bailarinas? ¿Mujeres de la vida galante? Es en general, o sea, ya sea bailarinas de table dance, escort, prostis, actriz porno, o sea, ya en general son... ¿Putas les molesta? ¿Putas también? No, a mí me gusta, a mí me excita, de hecho, putita, cuando alguien me dice, ay, putita, le digo, putita, putita mamá Mira, está terminando de madurar mi compadre ya, está terminándose de crear ya, estos son los momentos que están marcando su vida ¿Tú trabajaste aquí en Madero en cuáles? ¿En pasarelas, harem, en cuáles tuviste? En todos, en el pasarelas, bueno, primero en el harem Harem, allí comenzaste Ajá, después me pasé a la azul tequila y duré como un mes, después en el pasarelas, otro mes, dije, porque como que andaba buscando donde más estaba chido, ¿no? Después del harem, y caí en el chocolate, en el chocolate, y después cuando ya me retiré, descubrí que abrieron uno nuevo, que es este, el de Sex 3 Entonces, pues, es la primera vez que estoy aquí y vamos a ver qué tal está Vamos a conocerlo, y ¿cuál es el consejo desde que vamos llegando cuando tratamos con el cadenero, con el portero? ¿Cuál es el consejo ahí, Luna? Principalmente, no trae menores de edad, porque aquí el cadenero lo primero que pide es la credencial de lector Es correcto, ¿verdad, hermano? Eso es lo primero, y después también checa que no traigan ningún tipo de arma, una revisión Revisión visual, en sus mochilas, y revisión corporal O sea, que no entre nadie con nada prohibido, hermano, ¿no? Todo lo que es, muchos traen su herramienta de trabajo Cierto Algunas puntos importantes, lo que son cutters, navajitas, ¿ah? Ya, ya Se hace un cateo, bien, bien en todo su cuerpo ¿Se reservan el derecho de admisión si alguien viene muy intoxicado, jefe, o sea, o...? Por lo regular, sí, para seguridad de todos Seguridad de todas y sí, de todos los que están aquí adentro ¿Qué otro consejo le hace aquí a la hora de pasar al table, a la banda? Pues también que, pues, aquí se gasten todo su dinero Obviamente, ¿verdad? Que vengan con buen varo Sí A ustedes las propinas también, de esos se hacen fuertes Sí, porque aquí las telboleras, a los hombres que traen poco varo Y que nada más vienen a ver o a chupar con sus amigos una cubetita Les llamamos piojos Piojos Piojos, güey Aquí vienen a lo bicheteo, ¿no? No queremos piojos, ¿verdad, compadre? No queremos piojos Sí, derrama económica ahí, papá Y más si es quincena, déjense caer al pincel ¿Qué prefiere, la copa dama o usted el privado? ¿Qué es lo que más le deja a usted? Yo creo que el privado, porque en el privado dura tres minutos Y la copa dama, pues, obviamente a veces el cliente de que ¡Ay, te la tomaste de volada! ¡Ay, yo quiero que dures diez, quince minutos! Y pues uno, bueno, las chicas que van empezando Pues obviamente sí dicen, güey, sí, déjame, déjame tardo más Y dicen, güey, le estoy perdiendo, se está pasando el tiempo Y nosotros hay que chambearle, hay que sacar dinero Y más y más y más mejor el privado ¿Qué es tres minutos, tres minutos, tres minutos? No, y porque también en el privado puedes chupar Que es lo que te encanta Ah, sí, me encanta chupar, pero para eso Está el servicio, no, en el privado No, mames, en el privado no Oye, no, el que quiera ser un celeste que le cueste Que le cueste, carnal Ay, no, no me puedo agarrar las tetas Qué chulada, vamos entonces a entrar Ya nos está diciendo el ABC de el Table Dance, de la visita Déjanos en los comentarios qué consejo tendrías en cada una de las fases que tiene un table En esta ocasión nos abrieron las puertas y las piernas del Desextrés Gracias, déjense caer Y al final de este radar les voy a tirar una promo chidona, ¿eh? Que tiene que ver con bailecitos precisamente Vamos a entrar Tienes tú que escoger tu lugar Si te gusta ser un cliente Que le cansas de mal De agarrar culo De poner ruñetes Te sientas a la mera orilla de la pista O sea, pegado a la pista Pero ahí con lana, ¿verdad? Con lana, con lana O sea, piojos Y también ver la actitud de la chica Porque hay chicas que no les gusta que les agarren Mientras está bailando Por ejemplo, ahorita vamos entrando Esa rolita que te dice Así sin ver, sin voltear ¿Qué te está diciendo de la chica que está bailando? La elección La elección O sea, sensualidad Despacito Suave Acércate Convenciéndote a que pagues el privadito O la cochadita Claro Hay un término que me gusta emplear Segunda canción de table Porque una es con la que abres Que es voltear la atención, ¿no? Más como movida Volteame a ver primero Más reggaetón Más perreo Oye Y si eres más discrepito Puedes buscar el privadito Así más escondidito, ¿no? Así hasta atrás O sea, los lugares de atrás Es para cuando también Vienes en un modo no tan faramalloso Sí O si eres de que Vienes solo Eres muy solitario Porque hay clientes que vienen en grupo Vienen a despedida de solteros O vienen a echarle desde su madre Sí, sí, sí O vienen a quitarle lo virgen a su amigo Que por primera vez viene a un table O acaba de cumplir los 18 años Le quitaste lo virgen tú, Luna A muchos cabrones ¿En el harem lo hacías? En el harem, en todos lados En todos lados La verdad yo siempre he sido bien puta de él La neta Te solías decir Maki No era tu nombre de tableera, ¿no? Y luego Maki ¿Maki por qué? ¿Por qué? Porque yo cuando entré a table Como mi máximo era una bailarina Porque acababan todas maquiadas, ¿no? ¿O por qué? Maki era una bailarina con la que No, cuando yo recién entré a table Una de mis bailarinas favoritas Se llamaba Maki Entonces se retira ella Y dije, güey Yo un día voy a ser como ella, ¿no? Y me puse Maki Segunda canción de table Ay, ahí es más sensual Segunda canción de table Vamos, vamos, digo Es delicado No podemos estar grabando a los clientes Pero vamos a que nos sigas mostrando Vamos, vamos directo, ¿no? Vamos a conocer Acá ya vemos Mira, por acá está la pista Aquí está la pista Vean ¿Cómo ves, Dona? ¿Cómo ves la pista? ¿Está amplia? ¿Te da margen para zorrear chido? Lo único que le falta Es más altura Porque, bueno Para las chicas Que no les gusta bailar O sea, que no se trepan Que no hacen acrobacias Está perfecto Pero para una Que ya empieza a subirse Con experiencia Dame más espacio entonces Entre más alto Tengo mejor Porque te subes Te subes Y te dejas caer más riesgo Y ya empieza la voz A ofrecer la caricia La chevecita La promo, ¿no? Claro, la chela Claro, va a entrar en calor A ver, bueno Vamos recorriendo Déjate cuento antes de Que normalmente Cuando no hay clientes Como ahorita Que es de tarde Que apenas Está pesando el ambiente Las chicas Pues les gusta juntarse Para echar el chisme Para ver Van a jugar en la noche Y ya están solitas Y dicen Va Más o menos Ahí también están cenando A veces trójimo, ¿no? O sea Hablando mal de la otra Ya te dimos, carnalillo ¿Eh? ¿Esta es la voz? No seas lobón, compadre ¿Qué tipo de información das a conocer en el micrófono, hermano? Platícame Vamos a conocer precios Lo que es los precios de las copas Los privados Ya, o sea La promoción Los incentivos ¿Cuándo es el buen momento, carnal? Para estarles tirando esa info A partir de Después de las ocho de la noche Cuando ya está lleno el lugar A ver ¿Me dejas tirar una? Adelante Ándale, cachorro Bienvenido al Desextréf Ya sabes que por solo Ciento cincuenta pesitos Tienes tu sobarita de huevos, cachorro Pásale a la pista, a la pista Teresa ¿Cómo le haces para que retumbe? Mira, ahí va, ahí va Estas noches te presento Las chinas más bellas de todo Monterrey Las chinas que cumplen tus fantasías Belleza, sensualidad, erotismo En su máxima expresión Estoy desestrés Tienen esa voz todos los DJs, güey Ven, vamos a platicar Porque ya las dormimos Están en el chismecito de Todavía no es la hora pico, ¿verdad? Aquí todavía no es la hora pico Así que hay que se siente acá Ah, no, ¿verdad? ¿A qué hora se pone más o menos la gente? Empieza todo Es como a las ocho, nueve de la noche Ocho, nueve de la noche Cuando salen de jalar, güey Claro, ahorita las chicas aprovechan Para maquillarse, arreglarse, perfumarse Rasurarse, comer Sí les gusta subirse como producida Es importante también sentirse guapa ahí arriba, ¿no? Pues sí, oye, pues a eso viene Por eso Veo, por ejemplo, que las tres están bien pintaditas ¿Ese es tu pelo o es peluca, mi estimada? Es mi pelo Ah, mira nada más Ustedes la quieren mucho, ¿verdad? Les ha abierto camino Es una ídola Es una ídola Es una ídola para nosotros Oye, no te deja, no te deja, mi amor Es que... Veo que luego, luego En un privadito ¿Hasta dónde? O sea, si tienes reglas De decir hasta aquí ¿O es de acuerdo al cliente Cómo te vaya a ser sintiendo? Es... Depende del cliente Depende de lo que una quiera O sea, no es como de que se permita todo O sea, no es de que él quiera dar por donde quiera Pero... Digamos que tiene ya unas cinco semanitas Viniendo todos los fines Dos veces por fin O sea, ya te enamoró Ya hizo la chamba ¿Se puede ganar cosas el cliente? ¿O siempre la regla es no? No, depende, depende Si es un cliente chingón O sea, que paga un buen varo Pues ahí vemos por debajo del agua, ¿no? Pero el vínculo emocional O sea, deja tú que deje varo Él no más paga el privado Pero se porta con madre contigo ¿Sí lo haces? La verdad, la verdad, sí Sí, sí pasa, pero... Sí Pero también... Güey Es que uno deja los sentimientos en la casa Y aquí vienes a put*** a jalar ¡Papá! Si llega el cliente a la primera De que mamá, tu culo en el primer privado Pues no, ¿verdad? No, no Tal vez en la tercera cita lo pensaría O sea, gánate el mamá, tu culo No, no Que sea aquel varo Y que también que esté guapo Y que sea higiénico Porque hay unos que no están guapos Pero son higiénicos, güey A ver, es muy importante ¿Qué tanto importa en tu desempeño en el privado Que te guste físicamente el vato? Físicamente no importa tanto El olor A mí me atrae más el olor El olor O sea, que desde ahí el vato ya te excite Sí ¿Estás hablando de una loción O que huele fuerte a vato? O sea, ¿qué olor es el que te despierta? Que huele limpio Perfumado Que huele mucho perfume Hay unos perfumes que huelen muy fuertes De los hombres Hay rientas que ni con condón se les quite el olor, ¿verdad? Una experiencia que tengan más de una rienta, chicas Mira, yo primero se la lavo y luego ya se la... Sí, pero no le decimos, güey La tres bien peluda, güey Todo te la ganó, le decimos, mi amor Vamos a la regadera Me gustaría hacer el amor Ya te pido un rastrillo Porque mira, tú me depilas, yo te depilo Yo me comité Hay formas, hay formas Ahora, chicas Luna dio una transición hacia... Pues ella es desinhibida Y creo que también justamente se ha convertido en un estandarte Por esta libertad sexual que ella dice A mí me encanta coger En su caso ¿Les gusta bailar o les gusta también el coger? A mí me gusta bailar Bailar, ¿no es tanto que lo hagas por el... No, me encanta bailar ¿En tu caso? A mí me gusta mucho bailar ¿Bailar? A mí, pues, somos todos humanos Yo creo que a todos nos gusta, bueno ¿Con quién? O sea, por ejemplo, yo cuando entré, pues fue por necesidad No me gustaba coger ni mamá ¿Tanto? Pero le fuiste agarrando el gusto a la verga Primero el gusto al dinero, obviamente, ¿verdad? Sí, pero después de, pues, ya a la cogera O sea, ya es un hábito, ya no puedes vivir sin verga Si no nos gustará, no trabajaremos La necesidad es cabrona Yo sé que la necesidad a veces es Voy a bailar porque mi niño o mi familia Y también es muy loable lo que hacen Ahora, chicas ¿Copa, dama o privado? ¿Qué prefieres? Copa La copa O sea, el privado si lo puedes evitar mejor Lo evito mejor Lo evito Esta Le va a ir gustando Me gusta más el pisto, la verdad Ah, pues es que es borracha ¿Cuántos años tienes tú? 22 Es que es borracha, yo no Yo soy borracha de corazón Sí, yo con lo que te dije O sea Se siente muy a gusto con la tomadita O quería rápido sacar mal o privado Pues yo nunca he rechazado ningún cliente Yo de todo ¿Por acá? Yo pues también un privado Porque me deja más dinero ¿Y ahora te cortas? Me imagino, ¿les das feria además, por ejemplo? Elegante Maki cuando yo iba Ella era Maki en el harem Yo pagaba los privados por ella Porque la neta te daba de más O sea Y eso es una forma Es una forma en la que también el cliente vuelve ¿No? Pues claro Sí hay que hacerle un buen trabajo al cliente siempre Bueno, si te tuerce bien Te metes en un problema O sea, en un privado no puedes hacer una puñeta ¿De los tickets? O sea, de los tickets ¿En el privado de baile? ¿El encargado de baile? No, en el privado de baile En el privado nomás se baila Pero si te tuerce en darle una puñeta ¿Nos quitan el sueldo o nos multan? Y te quitan todo lo de los privados también O sea, no apuesta Anda con una pincha la parita ahí cagando el palo O sea, tienes que ser bien cuidadosa Qué chulada ¿Qué onda Luna? ¿No te quieres poner la muestra ahí o qué? Ponte de una vez Vamos a ver a Luna Aquí están tus ídolas Vamos a bailar Vamos a verla bailar tantito ¿Cómo te llamas? Me llamo Teresa Teresa, vamos a verla Mira ¿Cómo ves? ¿Cómo ves Luna? Es muy buena energía, ¿verdad? Muy buena energía De menos a más, ¿verdad? Entras vestidita y luego te vas quitando Es una historia, ¿no? Claro Claro Es una historia No hubiera que salió la ropa ahorita Porque está cerrando Ahí es un menú Ahora, ¿qué opinas de los tables En donde las pantallas ponen fotografía En lugar de Video musicales ¿Qué te ayuda a que pongas? Es que ese es un gancho Para que Venga Es que a veces están muy tomados los albañiles, ¿no? Vamos albañil, ¿no? también a los tables. Ah, bueno, depende de qué tengo. Eso sí, eso sí. Ahorita te vamos a preguntar por el top histórico de Table 9. Nos lo vas a decir, ¿eh? Y seguramente en ese tres va a tener un lugar especial. ¡Belos! 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 ¡Mira allá! ¡Mira allá! Oye, ¿cómo ves? Tú normalmente también te subes y pruebas nuevos pasos, o sea, ya tienes tu rutina, improvisas. Todas hacemos diferentes pasos. Todas bailamos muy diferente. Y te necesita mucha fuerza, ¿no? También. Mucha fuerza en los brazos. O sea, tú lo haces más por bailar y el ejercicio. Y la lanita, pues, también está con madre, ¿no? Acá no hay tanto, pero sí. ¿Sí te va bien aquí, no? ¿Sí te va bien? Nosotros trabajamos. ¿No te quejas? Pues, gano en un día lo que una persona normalmente gana en una semana. Vamos a calar todos. Ah, pues, definitivamente. Y hoy es lunes, si estás aquí, ¿no? O sea, es buen día igual que el fin. ¡Belos! 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 Percibir esto como una falta de respeto hacia ella. Solo quiero aclarar que me vale merga, por eso no me casé con ustedes. ¡Teresa! ¡Bravo, Teresa! La primera, segunda llamada es importante también. Ya estén listas para cuando te digan tercera llamada, ya estés a todo lo que dan para ti. Con canales sociales, esta noche en vivo, en el máximo escenario, con ustedes, ¡Luna Bella! ¡Belos! 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 Un fuerte aplauso, por favor. Damas y caballeros, ella es Luna Bella. ¡Ah, papá! ¡De Metallica! Luego, luego. Ah, vean nada más la experiencia que tiene esta mujer. ¿Cómo ve? Sí se sabe mover, ¿no? Sí, tiene toda la experiencia de una bailarina exótica. La verdad, la verdad es que por algo pide, y de algo pide su limosna, mi querida Luna Bella. ¡Ah, se está amando! Acá está mi compadre. Tú, ahí le puedes ir agregando, compadre. Le puedes ir metiendo humor a la noche con comentarios, todo el pedo, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Quién pedo cuánto quieres haciendo esto? ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Cuál es la clave, carnal, de ser un buen DJ de The Ball? No, pues, anda siempre bien pila, buena vibra, y echar pata. ¿Tú también tiras promociones? ¿Tú es más encargado de estar monitoreando a las morras, boceándolas? Empecé como DJ, me empecé a meter en la publicidad, y andamos contratando chicas, contratamos chicas. Se escucha, se escucha muy raro eso de contratamos, o sea, para bailar, ¿verdad? ¿Estás cansada de batallar por dinero? ¿Te hace falta el dinero para tus bendiciones? ¿Tu espareja no te responde? De sextrés tu mejor opción, los mejores sueldos y la mejor comisión. ¿Le entras? Oye, qué buena rola para empezar, ¿ah? ¿Ya te hizo una morrita? Ya, 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 ya le he hecho el ojo a una, ¿eh? Ya le he hecho el ojo a una, pero está en mi departamento, es mi esposa. Veamos, Zeparita, aquí haciendo puntos. ¿Cómo vamos a Las Vegas del fin de año? ¡Gracias, hermano! Una chulada los DJs de Table, saludos a todos los que son DJs de centros de entretenimiento. Y Luna sigue, con el tubo entre las algas. ¡Quídate a vivir en mis tetas, de dulce! ¿Cómo ves? ¿A quién le da pan que llore, no? Así es. ¡Ey! ¡Que te hagan un choc! ¡Un choc! ¡Un choc! ¡Un choc! ¡Alvita! ¡Ey! ¡Oye, un aplauso para las chicas, por favor! ¡Aplauso para alguna amiga, por favor, que se las están brindando, ¿eh? ¡Esto no se ve en todos los días! ¡Qué bravo, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ok, coño! ¡Oye, un fuerte aplauso, señor Rosir! ¡Que se escuche el aplauso, por favor! A toda la comunidad de Radar, me es muy grato informarles que ahora pueden ver todo el contenido que hacemos también en adrianmarcelo.wtf adrianmarcelo.wtf todo el contenido sin censura ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Subimos radares censurados porque si los subiéramos sin censura, estas joyitas que tenemos pues, o Facebook o YouTube nos los van a tirar, nos los van a tumbar y ustedes y yo nos vamos a chingar entonces, por eso estamos creando adrianmarcelo.wtf para que puedas ver los radares sin censura, así como tal vas a poder acceder a giveaways de mercancía que estamos ya diseñando que próximamente estará disponible también en la página también con esta suscripción podrás acudir te vamos a invitar a que vengas a grabar los radares con nosotros obviamente ahí vamos a hacer dinámicas para ver quién se gana esto vamos a empezar con los eventos, por lo que si eres o estás suscrito a adrianmarcelo.wtf pues vas a poder estar ahí de forma más sencilla también te vas a poder fumar un porrito conmigo esa será también una de las ventajas, uno de los beneficios entre otros que estamos planeando y tenemos pensado lanzar como parte de esta suscripción lo mejor de todo es que solo cuesta 69 pesitos 69 pesitos que cuesta esta suscripción mensual es al mes, cada mes 69 pesitos te compras, hoy ni siquiera el 6 te alcanzas 5 cheves, 3 de huevo con chorizo en harina no te alcanzas ni la orden completa o sea, no es nada y podrás acceder a todo el contenido que estamos planeando esto también hará que yo me ponga a destinarle todavía más tiempo a este gran proyecto que espero pronto se convierta en el único en el pilar de mi carrera ustedes siempre se los he dicho Radar es mi bebé y mucha de mi atención, mi energía está destinada a este gran proyecto por lo que pues tampoco quiero mentirte si me voy a mamar más lana con esta suscripción pero es para que todos sigamos haciendo lo nuestro en esta comunidad tú ves lo que yo hago, yo lo sigo haciendo yo me mamo y tú estás más feliz en el trabajo y te mamas también 69 pesitos www.adrianmarcelo.wtf así es como puedes entrar y también puedes ver todos los radares sin censura giveaways vas a estar fumándote un porrito con nosotros nos vas a acompañar a grabar radar, mercancía y más cosas que tenemos planeadas vas hambre luna te pasas de la ya andas bien mal te pasas solo una reina eres una reina del entretenimiento felicidades neta te pasaste mira están bien cachondas ambas se quieren ver vamos a seguirle vamos a seguirle que nos sigas enseñando esa es otra entre bailarinas nos tenemos que apoyar ella dice quieres toallitas húmedas ese es esencial entre las bailarinas es que termina luna digo sean así con todas ella dice que silencio luna entre mejor se lleven ustedes las bailarinas mejor servicio ofrece el table ah claro porque por ejemplo vienen dos o tres amigos y yo me siento con uno y me dicen wey trate una puta para mis amigos y yo le digo ah mira me llevo con Devani y con Yamilet tráemela ¿por qué a los hombres les gustan tanto las puta luna? ¿por qué? porque en su casa no las tienen o sea hay muchas mujeres reprimidas que por ejemplo un ejemplo con un cliente el cliente tenía a su vieja de perrito y le estaba dando bien rico le da una nalgada le estira el cabello le dice ay eres mi hija y la vieja lo que hizo se volvió y le dio una cachetada a su esposo digo ¿qué te pasa pendejo? ¿cómo que soy tu puta? no y que se puso loca entonces el vato dijo wey si no lo tengo en mi casa me voy a salir a buscarlo a otro lado eso que no encuentran en casa ahora algo bien importante de los tables son los privados vamos a que nos des el ABC de ellos no no ahorita lo decidimos porque ya se puso se bajó bien cachonda de ahí luna hay que tener cuidado vente luna vente ¿no puedo grabar o si? no pues te van a meter te vas a meter en un pedote perro jefazo aquí estamos entrando a una zona son los baños que pues no hay no hace falta verlos no hace falta verlos porque sinceramente los hombres son bien con chinos si la neta si ustedes aquí entre manejan un y tiene y tiene venimos del cuerpo vienen a checarlas de hecho nos checan aparte nosotros tenemos que presentarles esta carta de salud muy importante es muy cuidado eso aquí ¿no? claro de hecho muchos hombres dicen no mames vas a agarrar una enfermedad ahí adentro déjenme decirles que las chicas que trabajan aquí ya están más sanas que una que le puchas una chela en el ángel aparte Luna si no existieran medidas de higiene y salubridad yo creo que un 80% de los directores de compañías japonesas y coreanas tendrían sífilis y herpes sí y aparte no habría ahí es donde se cierra el trato con los chinitos ¿no? exacto vamos mira ella es la nana ¿verdad? sí es la nana así es como se podemos platicar con usted está de buenas no pasa nada es la nana como le conocen ¿verdad? es la nana de baño ¿cuál es su función con las chicas? ¿cuál es la labor que usted tiene que hacer aquí para que todo esté en orden? ah por tener los baños limpios atenderlas como se merecen ¿verdad? cuidarnos cuando damos pedas que no perdamos porque traemos un chingo de tickets y cuando damos pedas se cubren al final los tickets se cambian por una nana sí claro y a veces se nos pierden se nos caen y la nana está ahí de que se te cayó los guarda y al final ¿le dan propina? claro la queremos como si fuera nuestra mamá porque nos cuida como si fuera nuestra mamá literal ¿cuál es su función tiene usted dedicándose a esto? bueno aquí en el negocio tengo voy para dos años dos años aquí ya pero ya haciéndolo usted más o sea en otro lugar ya lo hacía esto sí era la nana del ancla perfecto ahora hay egos entre las chicas hay jerarquías obviamente hay unas que son más especiales le pasa ¿verdad? sí claro que sí hay de todo hay unas que se hacen de un grupito y le pidan mierda a una y bueno hay de todo o sea aquí hay que ser hay que ser perra sinceramente pero también tener buen corazón porque tampoco puedes ir madreándote a todo el mundo o sea no aplastar para crecer sí o sea si te buscan si te buscan te encuentran pero mantenerte en tu línea de que vengo a jalar y a ganar varo y ya se chingó no vengo a pelear pero algo así lo que le puedo decir es que aquí es muy difícil encontrar una buena una amistad porque todas andamos sobre el dinero todas sobre el billete a usted le ha tocado evitar una pelea entre ellas o sea separarlas varias o sea sí de plano usted también le toca eso separarlas sí pero yo las amo todas en serio se lleva bien con todas con todas y también vende ahí para ellas ahí sus si le compran sus papitas sí pues para que le compren aquí a la nana ¿cómo se llama? Ana perfecto ibas a decir algo es que cuando uno anda crudo, anda pedo el bajo no anda pacheco el bajo verdad la verdad sinceramente me encanta la bailarina a las bailarinas a las bailarinas les gusta subirse mosqueditas claro entonces los patacones monches y órale papas y papas y paulas y ahí son como los lockers para cambiarse son los baños aquí yo soy la nana de los baños ya a veces también después de un anal se te afloja el mastique y tienes que ir a echar las migas claro y con toallitas húmedas te digo que nos huela rico el culo porque pues sí pues ahí el fondillo es a donde se bajan a tomar luego nos chupan el culo pues tiene que huelar rico tú no quisiste chuparme no no yo 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 fíjate que sí doña Ana cuídese mucho gracias saludos a usted ahora mira que está vamos chicas a la zona de los privados nos llevan vengan por favor pues es que no puedo yo un privadito es acá ¿verdad? oye pues parece que te van a te van a quitar el alma acá atrás pero ¿acá es a donde hay que ir? aquí invocamos aquí es la zona de los privados ¿verdad? sí normalmente aquí comúnmente está una una chava que se quedó afuera que a lo mejor no quiere salir yo creo que no quiere salir pero ¿por qué? ¿por qué el neón? ¿por qué el neón? ¿cómo estás Paola? ¿cuál es tu labor aquí? platícame los privados de la tarde es una hora en la que no está tan movido como en la noche ¿verdad? sí de hecho en la noche aquí cambio por completo en la tarde es un poco más sí es más tranquilo pero también está muy bien ¿tu labor es ya acabó la cancioncita? sacarlos papel ¿cómo está la onda? ¿qué hay que hacer? aquí llega la chica llega con su cliente bueno se les pregunta hola corazón bueno lo recibimos ¿verdad? como todo hola claro claro siempre siempre sobre todo se les trata muy bien si ves que una de ellas está haciendo sexual las tienes que reportar ¿verdad? sí no haz de cuenta que el baile personal es puro baile sensual cachondeo ya ya si se les antoja algo más pasan al cuarto de sí tenemos privados de introducción ¿verdad? sí pero de verga son los especiales así con amor ¿cuánto está aquí en el de sex tres por ejemplo el palo ¿cuánto cuesta? bueno tenemos de 10 minutos 20 minutos 30 minutos ya el cliente escoge el tiempo ¿tú crees que uno va a aguantar más de 10 minutos? en el sentido de que son tan guapas los clientes me dicen hay unos de 3 minutos le digo mira no espérate yo les digo yo les digo bueno los otros siéntes pues pues platicando ¿qué color te gusta? ¿les pasa chicas que se viene muy rápido el cliente? en 2 minutos en 3 bueno para ustedes porque se acabó ahí obvio sí porque entre más rápido se venga ya viene el otro y el otro y el otro y el otro sí hay unos que dicen por ejemplo en mi caso sí exacto claro claro a mí por ejemplo me dicen hay una hora y me duran 3 minutos y yo así y luego cotorrean otro y ya como al 45 se le vuelve a parar y otro ¿verdad? bueno no hace cuenta que le digo nada más dijiste un palo así que vámonos o sea y pagan la hora o sea yo sí le cobro la hora no pues ya te imaginarás la tarifa que trae ahorita mujer luna bella también como es conocida pues vamos a los privados chicas para que nos den el ABC y sobre todo los chicos los señores que ven esto y las señoras también que sepan que hacen sus esposos cuando entran a un privado gracias ok aquí ya estamos en lo que podría ser un cuarto para echar sexo y también un privado aquí nada más entra cuando se va a coger así es un palito y vámonos al siguiente me imagino tú no te das abasto porque te pareces a Mía Califa o traes ahí un tema te han dicho ¿no? pues el look es similar es similar de hecho pero es Mía Marino Mía Califa sí hay dos mías ya pero acuérdate que todo entonces viene de Mía Califa Mía Califa al inicio es una curva no una curva la que te sube sino la curva de aprendizaje luna vas venciendo esos miedos claro sí porque empiezas por ejemplo siendo bueno yo en mi caso dama de compañía y solamente bailarina después vamos a dar la mamadita porque te van convenciendo los meseros y las bailarinas de que no si la mamas te va a ir súper mejor y luego de repente bueno tienes que coger y ahí vas subiendo de nivel ya cuando acuerdas te vuelves experta y dices que pedo agarras clientes adentro y por fuera y por todos lados son como dos cosas que te gustan el dinero y también como dijo pues somos humanos si te empiezan a hacer sentir bien tienes experiencia agradable dices pues que padre trabajo encontré es de vocación esto chicas creen que es de vocación no es para todas solo algunas pueden con esto es que sí no es para todas no tienes que tener piel bien dura mucha fuerza y sobre todo mucha fuerza mental que te valga verga lo que diga la demás gente porque porque aunque muchas tratan de ocultar de que no que nadie se entere tarde o temprano ahorita con tanta red social y con tantos flash se van a enterar y luego les gusta tatuarse y luego ahí los delatan los tatuajes y eso ahí está mi comadre 22 años usted tiene Teresa ¿cuántos? 20 30 30 30 Roberta voy a cumplir 20 Teresa híjole 21 23 bueno chicas ahora sí llegamos a un privado llegamos al servicio denme ustedes cuál es así como el ah pues yo sinceramente bueno no sé ellas pero yo lo que hacía era de que bueno vamos a comer pero pues para entrar más en ambiente una botellita una chelita ¿por qué? porque entre más lo hacía gastar mejor o sea creas el momento llegar luego a eso algo más que se puede hacer aquí mira a ver que te digo depilarse depilarlo metidona a bañar aquí en el desextrés y le huele muy fuerte para que no te huela a tu mujer cuando salgas de aquí que no huelas a perfume de mujer ándale a ver Marcelo llegaste al lugar indicado esta chomaca está en el 2040 ya es que si me han tocado clientes que me huelen así me dicen ay no es que no te puedo sentar aquí conmigo porque hueles demasiado perfume y es que eso también les gusta mucho a ustedes como unos dirán es que exageran las chicas que bailan con la colonia con el perfume pero es porque a ustedes les gusta oler bien es importante para ustedes claro a ver yo creo que no es necesidad no hay necesidad de ponernos demasiado perfume sino lo normal no quiero tampoco asfixiar a los clientes ni a mi mismo si de hecho puede llegar a ser un aroma que se va a la casa si pero también tienes que saber cuánto porque porque subes a la pista y bailas o estás cogiendo o estás en el privado mucho sudor pues obviamente tienes que echarte tu baño y volverte a echar perfume o sea así es es estar ahí a cada rato o sea también ya la bella se sabe el manual prácticamente es un masterclass podrías vender un curso tú sabes también por cómo vibra el cuerpo del hombre que se va a venir es un momento que les gusta chicas cuando cuando eyacula el hombre dentro de ustedes pero no no hablo de porque ya sigue el otro cliente o sea realmente es algo que a ustedes les puede de que ah que chido hice mi chamba y depende de también propinas a ver vamos con preguntas rápidas propina más alta que les han dado ochocientos veintiún veinte mil pesos de propina sí su tarna madre diecisiete mil no pa' qué te meterías en un problema con el sal que también pues ya es mucho el recorrido veintiún mil de propina digo pues es que hay vatos que vienen millonarios acá y gastan sí verdad es solamente con el simple hecho de cuidarles la privacidad oigan nada más conmigo exclusivamente conmigo todos en una buena feria ya las quiso sacar un cliente de trabajar sí o no sí 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 uff todos ni te pregunto sí no obviamente en ninguno de los casos se piensa jamás esto es una regla también de bailarina no caigas en ese juego o sea o saben esa información de antes o si hay casos en los que chicas se salen sí hay sí hay se salen pero vuelven sí una en un millón una en un millón o sea esto es casi casi como cuando te metes con la humanidad es difícil salirse ¿verdad? porque te va bien no porque no te dejen si no sí porque la mayoría de las chicas no encuentran algo mejor que hacer y pues esto aquí nos dan bueno ganamos mucho dinero nos acostumbramos esta feria ya 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 también es muy normal que las bailarinas sean bisexuales Luna o es en tu caso se vuelve en tu caso las cuatro pueden echarse un acostón con una mujer ¿verdad? sí o sea yo podría con las tres por ejemplo o sea ¿qué harías? bueno para cerrar este radar porque también yo me puedo quedar aquí horas y horas ¿qué nos pueden regalar? y sobre todo que sean ideas nada más como para dejar sembradito ¿qué harían las cuatro? si estuvieran aquí y tienen que un cliente les pagó un millón de pesos un millón de pesos a cada una por verlas ¿qué show se haría? o sea pues para cerrar como con nivel alto ¿cómo se pueden involucrar? sí claro ¿cómo sería? mira yo mira ella me dejó picada yo dejaría que ella me la dispara mientras hayas dos y a una a la vez o luego la otra y cambio trenecito ¿por qué no? el trenecito sería me gusta así como ver como ver el espejo como que me excita o sea y si se involucra una verga ¿qué papel podría jugar la verga? nos empenamos todas y ajá no nos empenamos todas así y que nos da un ratito a carna otra sí claro sí entrar con dos mujeres y un hombre sí nada yo hasta con diez mujeres nada más un hombre pero no chingadas chicas ¿qué me está faltando? ¿qué otra información creen? de todo lo que hemos platicado que te la saques bebé no yo sé que soy yo sería un cliente ideal para ustedes el último reportaje no lo puedo ni subir de la enojada que se dio ella no se enoja realmente si yo me pues no hago nada ustedes lo quiero decir aquí he hecho algo que pueda fuera de lugar si me dan ganas las cuatro serían si yo estuviera soltero y fuera un table con las cuatro fácil me meto ya que te vi bailar tienes un culazo yo el mensaje que le daría a tu esposa a todas partes es show relájate o sea es trabajo bueno en este caso es colaboración pero yo Luna Bella y todas estas chicas estamos aquí por trabajo y si no nos pagan no lo vamos a hacer de a gratis y este hombre bueno en mi caso por leo que si podría hacer un intercambio te subo unas historias te subo unas historias no no es cierto no no chicas la neta todo mi respeto porque pues hayan decidido salir abiertamente pues eso quiere decir que en casa saben lo que está pasando aquí con ustedes me da mucho gusto también que el desestrés se preste también a que entremos para empezar a quitarle esos estigmas los tabús de que ahí está pasando algo es la cocina de una pinche distribución de copas la madre no banda que se consumen los baños es otra cosa pero aquí realmente el negocio es que ellas estén sanas que estén alegres que se pongan un pedón que se diviertan y si se divierten ellas se divierte también un chingo de banda y para cerrar este radar perdón que me ponga mamador pero así funciona aquí es industrial la ciudad mucha gente termina muy cansada estresada emocionalmente después de sus trabajos ya lo dijo Luna no tiene por qué funcionar así no debería pero así funciona y lo que no les dan en casa a muchos lamentablemente o afortunadamente para los tables aquí pues se suele saciar mi nombre es Adrián Marcelo y con Luna Bella con África África Roberta Roberta Teresa Mendoza y Teresa Mendoza que hasta apellidos nos dejó ¿es Teresa por la novela o...? sí por la novela porque no usan muchas sus frases te pasaste por ahí va por ahí va la cosa bueno con estas bellas damas nos despedimos de un radar más por donde sea pero conmigo ya nos vamos del Desextrés no sin antes avisarte que nos dejaron una promoción si te dejas caer y dices que vienes de mi parte de Adrián Marcelo un privadito un baile gratis no seas malandro no vengas nada más a eso págate una buena cubeta unas botellas lo que sea pero tienes un privadito gratis y vienes de mi parte aquí en el Desextrés dile al mesero vengo de parte de Adrián Marcelo él ya sabe qué pedo chau